¿Sabías que el insecto más grande del mundo es nativo de China? Los insectos palo solo se encuentran en Guangxi. Un ejemplar fue criado en el Museo de Insectos de China Occidental y llegó a medir 64 centímetros de largo, destronando así a la madre que medía 62 centímetros. Xiyu-san Xiyu-san